¡Buenas noches! Buenas noches, Analy Charly, amigos televidentes. Muertes violentas en Durán. No cesan los casos. Por supuesto, los detalles enseguida. Vamos con más hechos violentos, pero en otro sector del país. ¿Qué ocurrió, Charly? Por favor, coméntanos los detalles. Buenas noches. Buenas noches. Era la hora pico de mucha circulación vehicular en la avenida Rodríguez Bonín, sitio que eligieron los sujetos armados para disparar por más de 10 ocasiones contra ese vehículo blanco. En el interior estaba un hombre sin vida, con tiros en la cabeza y en el tórax, y los orificios de paso de proyectil se reflejaban en los vidrios de las puertas del automotor. Eso ocurrió frente al Laboratorio de Criminalística y Ciencias Forenses, en el suroeste de Guayaquil, donde la policía cordonó el área para realizar el trabajo forense. Los agentes solo tuvieron que cruzar la calle para ejecutar el procedimiento. En horas de la tarde, una señora fue baleada frente a la penitenciaría del litoral, supuestamente cuando salía de las visitas conyugales. ¡Vamos! Dos sujetos en una motocicleta se acercaron a ella y en plena vía Daule. Le dispararon en el abdomen, tórax y en una de sus piernas. La ciudadana inmediatamente fue hospitalizada y se encuentra con pronóstico reservado. Por otro lado, y esa vez en el sector de Florida Norte, un hombre identificado como Josué Oñacheme fue acribillado. Él fue trasladado hasta un sanatorio donde llegó sin signos vitales. La víctima registraba dos antecedentes penales por tráfico de drogas. A la misma hora realizaron otro levantamiento de cadáver, pero en Horizontes del Guerrero, frente a Sociovivienda 1, en el noroeste de la ciudad, informó Charlie Pisa. Como vieron, el personal de criminalística ha tenido arduo trabajo durante la tarde en la zona 8, específicamente en Durán y también en Guayaquil. Y extraoficialmente, se sabe que la persona que fue baleada, acribillada dentro de un vehículo en la avenida Rodríguez Monín, cerca de la PJ, frente al laboratorio de criminalística, sería un policía en servicio activo, un cabo primero. Esto estaríamos por confirmar en las próximas horas. Adelante, buenas noches. Buenas noches, Charlie. Te agradecemos por este reporte. Bien, nos trasladamos hasta el cantón Durán para conocer qué ocurre en este lugar del país. Mi querida Maite, por favor, coméntanos sobre la última muerte violenta que se registró allí. ¿Cómo estás, Analy? Las muertes violentas no cesan en Durán y uno de los problemas es que no solamente se han registrado hoy los crímenes, sino también el fin de semana en este cantón, donde hay operativos policiales y de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, aquí veamos los crímenes. No, 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 no. En Durán, la muerte a la carta es el trago amargo de cada día. Y la mujer también está. No sé qué está pasando con las autoridades, con la policía, con el gobierno. En verdad, es mucha tristeza. No sé cuándo va a acabar esto. Ya debería acabar. No sé qué estamos esperando. Tocar fondo. Yo creo que tocamos fondo ya. Moradores afirman que la situación es insostenible. Nadie duerme tranquilo. Dice que hay seguridad, pero no hay. Ahora también temen una bala perdida, ¿no? Lo ojo. Hay en la tumbura personas que son inocentes. Ya muerto, muerto. Y responde. Amaneció este lunes y varios disparos destruyeron el descanso de los habitantes de la ciudadela Abel Gilbert Pontón. Él le ha venido desayunando, él trabaja aquí. Él ha venido caminando allá y claro, lo ven que lo vienen siguiendo, le disparan. Él corre, se mete acá y aquí ya le impactan las balas. Estábamos durmiendo nosotros. Cuando escuchamos una discusión, nosotros seguimos durmiendo porque ahora no se puede ni levantarse uno ni a ver por las discusiones. Y de repente el tiroteo. Nos tocó tirarnos al suelo y cuando salí ya vi al señor ahí que estaba muerto. César Quiñones Coronel, 29 años de edad y ningún antecedente penal. Quizás demore mucho esto, quizás demore mucho. Pero sí deseamos que las autoridades ya pongan un alto a esto porque hay personas que mueren y hay otras que quedan con daños psicológicos por la situación que vivimos. Pero los tiros no dejaron de alterar a los habitantes de la cooperativa Elsa Bucaram. Una balacera dejó tres heridos, uno de ellos con antecedentes. Durán continúa a sangre y fuego. Inalterable. Con cámara de Daniel Druet, informó Jorge Escobar. Como ustedes sabrán, hoy y el fin de semana se realizaron operativos de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas en conjunto. Con los carros que recién les dio el gobierno, que son los cobrados, los famosos cobrados. Sin embargo, una de las quejas de los moradores de diferentes sectores del Cantón Durán con los que nosotros hemos conversado es que estos vehículos, junto con los operativos policiales, se realizan solamente en las avenidas principales y en las calles principales. Lo que quieren los moradores del Cantón Durán es que ingresen a los territorios calientes. Obviamente a estas cooperativas donde sabemos que están las casas de secuestro, que la Policía Nacional, la UNAS, se sabe que están las casas de secuestro. Y obviamente el trabajo policial y de las Fuerzas Armadas a través de los drones, de los drones que tiene la Policía Nacional, también saben dónde están. Sin embargo, allá no ingresan. Esta es la queja de los moradores del Cantón Durán. Annali, tú continuamos con mayor información. Justificada petición ante tanta criminalidad. Que agradecemos, Maite. Vamos con más noticias. Este fin de semana estuvo marcado por la violencia criminal en el Distrito Sur. Desde el día viernes hasta la tarde del domingo se reportaron 15 muertes violentas en esta circunscripción. La huella del crimen es fácil contemplarla entre las paredes, balas de armas cortas o de fusil, que penetran en el concreto o el metal, dejando a su paso una estela de dolor, lágrimas y vacíos en el alba. Es el Distrito Sur, en Guayaquil, sector donde los criminales sorprenden por la forma rápida con la cual están actuando. En apenas cinco horas de este domingo, provocaron la muerte de siete personas. El día domingo a partir de las tres de la mañana se generaron siete muertes violentas hasta las ocho y cuarenta y cinco. En total, el distrito registró 15 hechos criminales desde el viernes hasta este domingo. Cuando ingresan a un callejón en el sector de la floresta, le ocasionan cuatro impactos de bala sobre su cráneo. A otros ciudadanos le ocasionan en el sector de Siete Lagos cuatro impactos en su pecho, cuatro impactos en sus piernas y cuatro impactos en la parte del rostro. Este espacio situado en el sur del puerto principal mantuvo registros bajos de índice criminal. Pero en las últimas semanas empezaron a darse las muertes casi a diario, sucesos que estarían relacionados a disputas entre organizaciones delictivas. Cinco víctimas tenían antecedentes penales que iban desde tenencia de armas, receptación, tráfico de drogas y una de las víctimas tenía una boleta de detención vigente. Se trata de posiblemente una pugna entre dos organizaciones delictivas o GDO que se encuentran establecidas aquí en el distrito sur. En respuesta, la Policía Nacional implementó estrategias que dieron resultados y así, solo en este último fin de semana se logró la detención de diez personas. Además del decomiso de tres armas de fuego, las mismas que habrían sido utilizadas en el cometimiento de varios delitos. Tuvimos el aporte de cuarenta motocicletas, diez vehículos con veinte de personal, adicional se desplegó las unidades tácticas GIR, GOE, GEMA, el área policial, el escuadrón de drones y se tuvieron cuatro intervenciones con, tanto con las unidades de PJ, DINACED, antinarcóticos e inteligencia. Informó José Morales. Tres días después de ser atacado en Manta, el agente de tránsito Diego Delgado Montes falleció en el hospital del Seguro Social. Es el séptimo vigilante asesinado en ese cantón manavita en los últimos quince meses. El agente civil de tránsito Diego Delgado Montes no logró sobrevivir a los más de diez disparos que recibió durante un ataque al estilo sicariato registrado en Manta, provincia de Manaví. Se dispuso el levantamiento del cadáver de Quimbía, se llamó Diego Delgado Montes, me parece, agente de tránsito. Él estaba asilado en el hospital del IES donde fue trasladado tras el atentado. Que había sido objeto de llegar cerca a su inmueble por una moto con dos ocupantes. Le habían recibido a tiros en el interior del vehículo resultando con heridas. Inmediatamente se le había trasladado hasta el seguro. En Manta en los últimos quince meses han sido asesinados siete agentes civiles de tránsito. El último caso se registró en Guayaquil y cuando su cuerpo era velado en Manta, llegaron varios sicarios a perpetrar una masacre que cobró la vida de cuatro personas en pleno velorio y otras catorce resultaron heridas. Se está verificando con el eje investigativo para ver si se detienen consecuencias o algún tipo de vinculación para poder dar con el paradero de las personas que cometieron este evento adverso. Con cámaras Eduardo García desde la provincia de Manaví informó Wendy Delgado. Han pasado por varias situaciones de riesgo con agrupaciones delictivas, pero no pertenecen a ninguna banda. Incluso los han amenazado de muerte. Me pusieron un hermoso en la cabeza, entonces si me salvé creo que fue por obra y gracias a Dios. Todo por tener tatuajes de animales y otras imágenes que las utilizan grupos dedicados a robos, extorsiones, tráfico de drogas, entre otros delitos y por eso prefieren taparlos. Ahorita están pagando a los taxistas, donde sea, me vayan a hacer algo por ese tatuaje. Con el peligro en la piel, se lo presentaremos este miércoles 20 de septiembre a las 22 horas en la emisión estelar de su informativo La Noticia. Mucha atención amigos, porque Ecuador pasó de alerta amarilla a naranja debido a la inminente llegada del fenómeno El Niño. Así lo anunciaron las autoridades del Comité de Operaciones de Emergencia Nacional. Se recomienda intensificar acciones de prevención para enfrentar posibles efectos. La llegada del fenómeno El Niño a Ecuador es inminente. Así lo anunció el presidente del Comité de Operaciones de Emergencia Nacional, Juan Zapata. Y ante la cual, se resolvió por unanimidad de recomendar el cambio de alerta. Se recomienda a la Secretaría de Gestión de Riesgos con el cambio de nivel de alerta del fenómeno El Niño de Amarilla, activación de la amenaza a naranja, evento inminente. Desde la Secretaría de Gestión de Riesgos se acogió la recomendación emitida tras conocer el informe del Instituto Oceanográfico y Antártico de la Armada del Ecuador, INOCAR, el cual establece que se han cumplido los criterios técnicos que determinan una probabilidad de ocurrencia del 99%. Sin embargo, las autoridades resaltaron que... Que el cambio de alerta naranja no necesariamente significa que va a comenzar a llover mañana o pasado en el territorio ecuatoriano. Lo que está especificando la alerta naranja es que la ocurrencia del fenómeno El Niño es inminente en nuestro país. Indicaron que no se puede determinar su magnitud, sin embargo permanecerán en constante monitoreo. También exhortaron a todos los ministerios pertinentes, gobiernos autónomos descentralizados, provinciales, cantonales y parroquiales, a intensificar sus acciones de prevención para enfrentar los posibles efectos. En el último trimestre del año, donde veremos ya la manifestación de la época lluviosa, el Congope y la AME presentarán a la Corte Constitucional un amigo oscuridad respecto al decreto ley de gestión de riesgos y desastres que permita dar celeridad a los procesos de contratación pública y transferencia de maquinaria a los GATS. En este marco, el presidente de la República, Guillermo Lazo, también se pronunció a través de su cuenta de Twitter. Esto significa que el Ecuador pasa de una etapa de prevención a una de preparación. Todos los planes diseñados se tienen que implementar y para ello hemos conseguido financiamiento multilateral por más de 500 millones de dólares, de los cuales el Ministerio de Transporte utilizará 150 millones para atender la emergencia vial, comprar maquinaria pesada, dar mantenimiento al existente y adquirir 1.200 metros de puentes provisionales. En Quito informó Adriana Rojas. El Ministerio de Salud cuenta con un plan de gestión de riesgos para posibles enfermedades que proliferen con el fenómeno El Niño. Para esto trabajan con el INSPI para que diferentes patologías no afecten en gran manera a la población. La alerta naranja del fenómeno El Niño en el país movió la agenda en diferentes entidades gubernamentales. ¿Pero qué pasa en el tema médico? El Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública, INSPI, también se prepara por lo que podría suceder con las enfermedades que afecten a la población. El Ministerio de Salud Pública ya tiene desarrollado un plan de gestión de riesgos frente a este fenómeno. Vamos a tener también incremento de más casos de dengue, posiblemente chikungunya, zika y también probablemente de malaria. Por el tema de inundaciones, la probabilidad de que se incrementen también los casos de leptospirosis. Pero no es el único país en encender las alertas en la región. Y por eso comparten información de las posibles consecuencias del fenómeno que de a poco se desarrolla en el perfil costero de Sudamérica. El fenómeno El Niño va a golpear muy duramente a Perú y Ecuador. Tal vez no tanto a Bolivia y a Colombia. Sin embargo, si nos interesa lo que está pasando en el fenómeno El Niño, porque de alguna u otra forma pueden tener cosas parecidas que van a pasar en un futuro. Asimismo, están vigilantes a lo que sucede en la India con el virus Nipa. Y las medidas que se ejecutan en aquel país, para que no se propague la enfermedad. En Ecuador y el resto de Sudamérica, están pendientes de la información que emita la Organización Mundial de la Salud. Así como fue el COVID, nos llegó importado. Obviamente también existe la probabilidad de que también pueda llegar también acá ese tipo de condiciones. La primera idea es que al parecer no es tan peligrosa. Sin embargo, eso no significa que no lo sea. Igual se dijo del COVID, que parecía que era como burles fríos que se quedaba en China y terminó dando vueltas por todos lados. Estas declaraciones las emitieron en Guayaquil en un taller de protocolos de vigilancia genómica y estrategias para el fortalecimiento de las tomas de decisiones en el control de la pandemia del COVID-19, en el que participaron representantes de institutos de investigación de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, informó Charlie Pisa. El Nipah, virus poco común transmitido de animales a humanos, que ha dejado dos muertos en la India, pone en alerta al mundo. En ese país asiático, se están tomando medidas de contención para evitar que el virus se propague. Alerta en la India. Han muerto dos personas por el virus Nipah, que es 75 veces más mortífero que el COVID-19. El estado de Kerala, en el sur de la India, se encuentra en un estado de alerta después de que un niño de 12 años murió a causa del letal virus Nipah. Un virus que puede atacar el cerebro y que ya ha matado a dos personas y contagió a otras tres. Medios internacionales expanden la noticia sobre el virus de Nipah, que se reportó por primera vez en 1998 y que reapareció en la India. Se trata de un virus poco común, pero con potencial para provocar una pandemia, según la Organización Mundial de la Salud, y por eso se intenta contener un brote. Se están identificando y aislando los contactos. Dos epicentros se han declarado en el distrito de Cochicode. Así que los dos epicentros y un radio de 5 kilómetros a su alrededor se ha declarado zona de contención. De esta forma se pretende evitar que el virus se propague. Cuando ya se tramita en varios países y al mismo tiempo contaba y empiecen a haber sin número de casos, ahí sería ya una pandemia, cosa que no quisiéramos después de la última que tuvimos del COVID-19. ¿Cuáles son los síntomas? Fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares, vómitos, malestar de garganta, somnolencia, alteración de la conciencia, infección respiratoria. Y puede complicarse con un distrés respiratorio, pues ataca los pulmones, falta de oxígeno, y lo que es más grave, pues puede llegar a provocar una inflamación del cerebro, lo que es la encefalitis. Y estos son casos ya graves. No existe vacuna contra el NIPA y la tasa de letalidad es del 40 al 75 por ciento, según la Organización Mundial de la Salud. No hay vacuna para esto, simple y llanamente lo que tiene que hacerse la prevención se transmite, sonóptico, esto quiere decir que se transmite de animales al ser humano, en este caso cerdo y murciélago, o también por personas que ya poseen el virus, que contaminen a otros a través de los alimentos, o de las manos, besos y saludos. De ahí la importancia de prevenir, manteniendo las medidas de bioseguridad. Es desinfección de manos, si hay una persona enferma, aislada, aislarla, para que se le haga un seguimiento a ellos y al cerco de las demás personas que conviven con ellos. La higiene, la cocción de los alimentos, o sea, cocinarlo, nada de términos medios ni crudos, sino cocinarlo como manda la norma sanitaria, pues no, para así desaparecer este virus y todos los virus que vengan. Informó Roselena Vascones. En otras noticias les contamos que en Perú, un bus interprovincial cayó a un abismo en la ruta Ayacucho-Huancayo, causando la muerte de hasta el momento 24 personas y cerca de 40 heridos. Tras varias vueltas de campana, el bus terminó en el fondo del barranco. Las víctimas fueron llevadas a hospitales de distintas localidades, mientras que personal policial llegó a la zona para investigar las causas del accidente. Gritando que el futuro y sus vidas dependen del fin de los combustibles fósiles. Decenas de miles de manifestantes marcharon en Nueva York ante el inicio de la Cumbre de las Naciones Unidas sobre el clima en la que los líderes mundiales intentarán una vez más frenar el cambio climático causado principalmente por el carbón, el petróleo y el gas natural. Los manifestantes dirigieron su ira directamente al presidente Joe Biden, instándolo a dejar de aprobar nuevos proyectos de petróleo y gas, eliminar gradualmente los actuales y declarar una emergencia climática con mayores poderes ejecutivos. Un momento de una pausa, amigos, pero al volver les contaremos que policía detuvo en Guayaquil a dos hombres y una mujer implicados en el secuestro de un funcionario de la Fiscalía del Guayas. Entre los detenidos hay un policía en servicio activo. Los detalles al volver de esta pausa. Estamos de regreso con lo anunciado, queridos amigos. La policía detuvo en Guayaquil a dos hombres y una mujer implicados en el secuestro de un funcionario de la Fiscalía del Guayas, quien fue liberado por la UNASE el fin de semana. Entre los detenidos hay un policía en servicio activo. Los secuestradores exigían 300 mil dólares. El viernes, un piquete de supuestos policías detiene la marcha del vehículo del funcionario de la Fiscalía en una gasolinera y se lo llevan en cuestión de segundos. Pedían 300 mil dólares, pero tareas de inteligencia de la UNASE permitieron la liberación de Ángel David R.G. El sábado, cayeron dos hombres y una mujer. Uno de ellos, José Luis Muñoz Macías, Policía Nacional en Servicio Activo. Evidencias. Dos vehículos recuperados, una moto, dos teléfonos, tres cascos, una pistola de juguete y los uniformes. En la comandancia de la zona ocho, aún no hay un pronunciamiento. Ahora, vuelve al debate la adquisición de uniformes policiales. En los locales autorizados aclaran que no le venden a cualquiera. De otras personas, se deja de ver puestos clandestinos que hayan y ahí le venden. Porque aquí, esto siempre tiene un registro aquí y como le digo, la credencial que tenemos para venderle al policía. Sin embargo, toda la información de esta bitácora se acumula en cada local, hasta ahí. Pedimos la cédula porque la policía no nos han dado este como para... Confirmar. Para confirmar, pues, llevar a cabo un sistema. Eso es casi privado, pues, de ello. No es el primer caso. Hace varios meses, las autoridades anunciaron la inclusión de un código QR para evitar la fuga de uniformes. Y hasta el secuestro de hoy. Usted me decía que en la calle también venden en casa. Son de los estambulantes que venden en carritos, venden allí. Ellos venden a cualquier persona. Pues, incluso, también, este... Lamentablemente, estamos en un país que... Que ustedes han visto que hasta los mismos policías, este, andan en sus cosas. Este, como dicen, un combo por persona. No más. No, no más. No más. Porque no sabemos... Si me vienen a decir, véndame 20 uniformes. ¿Para qué desea? ¿Para qué motivo? Con cámara de Daniel Druet, informó Jorge Escobar. Delincuentes sustrajeron medio millón de dólares de una agencia bancaria ubicada en el cantón Puerto Viejo, provincia del Oro. Para comoter el robo, los antisociales desactivaron la alarma e hicieron un hueco en la pared. Aquí los detalles. En esta agencia bancaria ubicada en el cantón Portobelo, delincuentes procedieron a ingresar la madrugada del pasado domingo. Forzaron la caja fuerte y se llevaron la cantidad de medio millón de dólares. Se encuentran investigaciones. El día de ayer avanzó personal de criminalística a verificar y levantar lo que son lo más posibles indicios para la investigación correspondiente. El hecho que ha alarmado a la ciudadanía ocurrió en las calles Rosa Vivar y Tomás Carrión en pleno centro de la ciudad. Para cometer el delito, los antisociales operaron al estilo topo. Hicieron un hueco en la pared del edificio bancario, cortaron los cables de las cámaras de videos e ingresaron. Son horas de la madrugada. Exactamente no se tiene la hora en la cual se ha ingresado. Se tiene previsto que son dos o tres de la alarma durante la madrugada. Moradores indicaron que esa misma noche saltaron las alarmas, pero fueron atendidas por el personal de seguridad, quienes no detectaron anomalías. Fue en la mañana que dos empleadas al ingresar vieron la caja fuerte abierta y el dinero sustraído. De igual manera avanzaron personal de seguridad privada del banco, los cuales han dado rondas, verificaron, pero no se dieron cuenta que ya se encontraban realizando sus sectores. Entonces ya se encontraban dentro del banco de seguridad. Los agentes verifican cámaras apostadas por el sector para conocer cuántos antisociales perpetraron el atraco y qué vehículos utilizaron para huir. Informó Richard Ceballos. La candidata a la presidencia de la República, Luisa González, presentó ante la Fiscalía General del Estado una denuncia para que se investigue el aparente atentado fallido contra su vida. Un supuesto ataque fallido habría ocurrido el pasado 30 de agosto cuando la policía detuvo a varias personas en posesión de drogas y armas. Según la candidata presidencial del correísmo, Luisa González, en la declaración de uno de los detenidos, se habló de que el armamento era para atentar contra su vida. Por este motivo, acudió ante la Fiscalía General del Estado para presentar una denuncia. A raíz de este hecho tomé dos acciones. La primera, aceptar el apoyo de las Fuerzas Armadas para precautelar mi vida y el uso del chaleco antibalas junto con acciones con mis abogados que presentamos aquí un escrito pidiendo ser parte del proceso y así salvaguardar mi derecho. La candidata presidencial llegó a la Fiscalía acompañada de varios de sus compañeros de Revolución Ciudadana, entre asambleístas y dirigentes. No podemos permitir que las mafias sigan interviniendo en la política buscando alterar el curso de una elección democrática. Eso no es posible y por lo tanto, creo que tanto el gobierno como la Fiscalía y todos los órganos encargados de llevar adelante la investigación deberían hacerlo con prolijidad y dando certeza, certidumbre a la población. Hasta el cierre de esta edición, la Fiscalía General del Estado no se pronuncia por el supuesto atentado y la versión que habría brindado el detenido, informó Valeria Navarro. El candidato a la presidencia, Daniel Novoa, continúa con sus recorridos para presentar su plan de acompañamiento humano a todos los ciudadanos. Aquí un resumen de sus actividades. El candidato a la presidencia por la Alianza ADN, Daniel Novoa, en horas de la tarde del día domingo realizó una caravana multitudinaria en Guayaquil. Su recorrido se dio en el suroeste de la ciudad. Con música y banderas, los ciudadanos acompañaron al candidato en la caminata, pues así dio inicio a su plan de acompañamiento humano. Y este lunes 18 de septiembre visitó el cantón de Quevedo, donde varios ciudadanos recibieron al presidenciable y les compartió su plan de gobierno, enfocado en mejorar la salud y la educación para jóvenes y mujeres. Además, agradeció a los simpatizantes por el apoyo que obtuvo en la primera vuelta. Seguimos trabajando día a día y seguimos luchando por un país con salud, con seguridad, con oportunidades para los jóvenes y para las mujeres. Este proyecto político es de los jóvenes. Más de la mitad de nuestros votos fueron de jóvenes menores de 35 años y 58% de los votos fueron de mujeres, mujeres jóvenes. Estas fueron las actividades realizadas por el candidato Daniel Novoa, que busca mejorar la calidad de vida y mantener la armonía en la sociedad. ¡Daniel Novoa, tu presidente! El Consejo Nacional Electoral presentó los lineamientos temáticos para el debate presidencial entre Luisa González y Daniel Novoa, el cual se realizará el próximo domingo 1 de octubre. Respondan a la réplica, sí, pero no se ataquen, por favor. Una vez revisadas las falencias del debate presidencial de la primera vuelta, el CNE anunció que la discusión entre los candidatos Novoa y González de cara al balotaje abordará cuatro ejes temáticos, economía, seguridad, lo social y lo político. Ese lo llevará a cabo el primero de octubre, a partir de las 19 horas a 21 horas. Cada bloque tiene una duración de 25 minutos. Cada eje tiene solo dos preguntas. El eje económico, por ejemplo, pondrá en discusión la gestión de recursos públicos y la generación de empleo, mientras que el eje de seguridad analizará las estrategias de los candidatos para combatir al crimen organizado. Se va a tratar la evaluación de las estrategias y capacidades de inteligencia para combatir el crimen y proteger a la población. En la discusión sobre lo social se abordarán temas como educación, salud e inclusión y finalmente en el eje político se pondrán los candidatos a confrontar sus planes de gobernabilidad. El eje político, a diferencia de los tres ejes que hay, la interacción entre los candidatos, este eje va a ver la interacción directamente con la moderadora del debate. El Comité Nacional de Debates seleccionará de su base de datos ocho preguntas en las cuales tratará de condensar las principales preocupaciones de los ecuatorianos. Se ha buscado un formato que permita que los candidatos participen de mejor manera, en una forma mucho más extensa todavía. La moderadora del debate, Ruth del Salto, indicó que los candidatos deberán asumir este reto con un espíritu democrático y sin recurrir a rencillas políticas o personales. Informó Álvaro Terán. 22 horas con 40 minutos, más noticias para todos ustedes. En Estados Unidos, Ovidio Guzmán, el hijo del Chapo Guzmán, se declaró inocente de cargos por narcotráfico y lavado de dinero. Guzmán fue trasladado desde el Centro Correccional Metropolitano de Chicago ante un tribunal para escuchar los delitos que se le imputan. Después de una audiencia de 14 minutos, Ovidio Guzmán, conocido con el alias de El Ratón, se declaró no culpable de los cinco cargos criminales que pesan en su contra, incluido tráfico de drogas y lavado de dinero. El acto judicial estuvo encabezado por la jueza Sharon Johnson en la ciudad de Chicago. Previo a su llegada al tribunal, las autoridades estadounidenses desplegaron un fuerte operativo de seguridad para resguardar el trayecto de dos calles y media que conecta al centro penitenciario con la corte, ubicada en el Palacio de Justicia, Ebrema Kingley. Ovidio Guzmán deberá acudir a una segunda audiencia el 17 de noviembre en la misma corte, a corte con declaraciones de su abogado. Al finalizar la comparecencia, no enfrentará por el momento ninguno de los seis cargos que le fueron imputados en Nueva York, pues tendrá que atender primero el caso que actualmente pesa contra él en Illinois. Después de la audiencia, el acusado fue llevado nuevamente al centro correccional metropolitano, informó Wilber Quiñones. Desde Estados Unidos nos llegan imágenes del dramático rescate de un conductor atrapado por una inundación repentina en la ciudad de Atlanta. Las tormentas eléctricas causaron inundaciones en todo el centro de Georgia, dejando a vehículos sumergidos. Los rescatistas rompieron la ventanilla del auto para salvar al conductor en medio de una calle inundada cerca de la sede de seguridad pública. El agua era tan profunda que el vehículo estaba siendo levantado del suelo y las puertas no se abrían. De regreso a nuestro país, el colapso de una obra en construcción provocó la muerte de una mujer en el suroeste de Guayaquil. Testigos indicaron que en la casa donde se realizaban los arreglos no habían colocado ningún tipo de advertencia. Tanto el propietario del domicilio como los trabajadores fueron retenidos para investigaciones. María López caminaba por las calles Trece y Leta Mendi cuando, de repente, parte de la cornisa de una vivienda le cayó encima. Ya le cayeron los escombros de aquí. Testigos rápidamente pidieron ayuda para socorrerla. Sin embargo, tras el arribo de la ambulancia, se confirmó su deceso. Pudimos evidenciar que era una construcción que estaba en proceso de remodelación aparentemente y se podría presumir que producto de esas actividades se desprendieron algunos escombros que afectaron a la ciudadana que lamentablemente perdió la vida. Los familiares de María indicaron que ella se encontraba en el sector predicando. jamás imaginaron que caminar cerca de una obra en construcción acabaría en una tragedia. Bueno, que se aparece despretísimo. Se aparece despretísimo a toda mi sobrina. Ahora los dueños de casa alegan de que sí había seguridad y es falso, si no, no le hubiera caído. Todo eso, incluso hasta la cinta se hubiera roto. Sobre las presuntas responsabilidades del hecho, la policía indicó lo siguiente. No, en el momento no hay detenidos, solamente se les tiene retenidos a lo que sería el dueño de casa y a los constructores hasta que la autoridad competente, que sería el fiscal de turno, determine si existe algún tipo de delito o algún tipo de sanción. De igual manera, se procedió con la paralización de obra, pues de acuerdo con el comisario primero municipal, no se contaban con permisos ni registro de construcción. Y también hay una posibilidad de riesgo, que esa la va a determinar la dirección competente. Por ese motivo, hemos procedido a evacuar a las personas que se encuentran viviendo adentro para que no pueda ocurrir ningún otro imprevisto. Informó Erick Zambrano. Seguimos con más noticias. Javier Muñoz, vocal del Consejo de la Judicatura, acudió a la Fiscalía General del Estado para rendir presión por el caso que se lo investiga de supuesta obstrucción a la justicia. A pesar de que Walter Macías recuperó su cargo de juez de la Corte Nacional de Justicia, el cómo el Consejo de la Judicatura procedió contra el magistrado, removiéndolo de su cargo, es materia de investigación en la Fiscalía General del Estado. El vocal de la Judicatura, Javier Muñoz, fue llamado a rendir versión. Para que yo destituya o suspenda a un juez de cualquier primera instancia, segunda instancia, Corte Nacional, yo necesito todos los informes motivados en la área técnica. Y esos informes nos dijeron a nosotros los vocales que teníamos que suspenderlo y que constitucionalmente procedía. Esta Fiscalía que está aquí, lo que he hecho durante este tiempo es perseguir a personas y utilizar esta institución como un medio de persecución político. Muñoz junto al presidente de la Judicatura, Wilman Terán, votaron a favor de la destitución de Macías y con solo dos de cinco votos hicieron válida su decisión. Muñoz efectuó su voto fuera del país. Claro, está en Miami, pero estaba en mis funciones. Se puede votar desde la luna. La norma, mientras sea telemático, yo puedo votar en la luna, puedo votar en cualquier país. Lo han hecho todos los vocales. Algo que Macías ha puesto en cuestión durante la audiencia en la que se le restituyó su cargo. Con respecto a si se encontraba o no en estado de embriaguez, Muñoz responde lo siguiente. Para nada. Yo tenía un tema médico de mis muelas, anestesia. Fue una campaña que se ha hecho. Sean objetivos, señores. La destitución del juez Macías se dio mientras él investigaba dos vocales de la Judicatura por presunto tráfico de influencias para hacer que Guadalupe Llori se mantenga en su cargo cuando era presidenta de la Asamblea Nacional. Ahora que Walter Macías ha recuperado su cargo de juez de la Corte Nacional de Justicia, finalmente ha convocado audiencia para este viernes a las ocho horas treinta a los vocales del Consejo de la Judicatura, Maribel Barreno y Juan José Morillo por el presunto delito de tráfico de influencias. Informó Valeria Navarro. Un medio internacional recoge parte de la vida de quienes habrían participado en el asesinato del presidenciable Fernando Villavicencio el pasado mes de agosto. Ahí consta un joven de 18 años quien murió poco después del ataque y otros dos que permanecen detenidos. Salen a la luz nuevos detalles del asesino del candidato presidencial Fernando Villavicencio el pasado nueve de agosto cuando finalizaba un mitin político al norte de Quito. Un reportaje del país de España relata la vida de Johan David Castillo de 18 años, el sicario que murió después de asesinar a Fernando Villavicencio. Su primer trabajo fue como costurero a los 15 años. A esa edad se convirtió en padre. También fue albañil, pero empezó a tener problemas con la justicia. Se señala que durante una pelea hirió a otro chico por lo que estuvo encarcelado en un reclusorio. La familia desconocía que Ito había empezado su carrera como sicario. Hasta el día del crimen de Villavicencio cuando se colocó al frente de la camioneta del candidato y empezó a disparar. Sin embargo, también fue herido de muerte. Ito habría sido quien reclutó al resto de sicarios que viajaron al Ecuador. En la foto que presentó la Policía Nacional consta José Neider López, quien desde que salió de Colombia jamás se comunicó con su familia hasta que lo vieron en una imagen sospechoso del crimen. Andrés Manuel Mosquera es otro de los detenidos. Un día se fue de casa y no regresó más. Es el más bajito de todos quien lleva una camiseta blanca. ¿Pero qué tienen en común estas tres personas? Todos provienen de comunas pobres con falta de oportunidades y dominados por la violencia. El cadáver de Ito fue repatriado a Colombia y enterrado en un cementerio de Cali sin ningún mensaje que lo identifique. Según el reportaje, los sicarios colombianos cobran 200 dólares por matar a un desconocido, pero si el objetivo es conocido, la cifra sube hasta los 2.000 dólares. Por el crimen de Villavicencio, hay seis extranjeros detenidos. Informó Marilyn Jaramillo. La Armada del Ecuador dio inicio a los ejercicios multinacionales de autoridad marítima que cuenta con la participación de varios países con la finalidad de afianzar los enfrentamientos de las fuerzas navales para contrarrestar las actividades ilícitas en alta mar. Mediante rueda de prensa, la Armada del Ecuador inauguró los ejercicios multinacionales de autoridad marítima denominado Galapex 2-2023, donde participan 13 países. Con estos ejercicios, se busca afianzar los entrenamientos entre las fuerzas multinacionales que incluye la preparación del personal para neutralizar actividades ilícitas en alta mar. La idea es mejorar los procedimientos de seguridad en los espacios acuáticos. Y en ese sentido, más bien el ejercicio está orientado a contrarrestar la amenaza de la pesca ilegal no declarada, no reglamentada, que amenaza a nuestros países y cuya intención básicamente es de encontrar algunas políticas, estrategias para enfrentar este problema, esta amenaza de manera regional. Estos ejercicios se estarán practicando hasta finales del mes de septiembre, donde se ejecutarán maniobras de interdicción marítima, manejo de reglas de enfrentamiento, reglas de uso de la fuerza, así como el empleo de sistemas de comando y control, además de otros ejercicios. Toda mi tripulación tiene muy altas expectativas en un ejercicio que nos va a permitir a nosotros, en particular en el Perú, poder generar las políticas y estrategias necesarias para poder combatir los ilícitos en el mar, los cuales son una amenaza que compartimos entre los países ribereños del Pacífico Sudamericano. La Armada del Ecuador participará con varias unidades de superficie, buques y lanchas guardacostas. Un total de 700 marinos de las unidades navales de Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Estados Unidos y otros países estarán participando en el evento. Desde la provincia de Santa Elena, informó Darwin Villao. Bien amigos, así nos despedimos. Enseguida Copa con José Alberto Molestina. Buenas noches, José. ¿Cómo estás? Gracias.